Con el objetivo de asegurar una buena educación para sus hijos, los padres se enfrentan a la decisión de dónde matricularlos. Algunos argumentan que las instituciones más caras garantizan un nivel educativo superior, mientras que otros cuestionan si realmente existe una correlación entre el costo de las colegiaturas y la calidad educativa. En este video te mostraré los 11 colegios más caros del Perú. Si te suscribes a mi canal, tu mamá se encontrará mil dólares en la calle. En el puesto 11 se ubica el Fleming College, con una pensión mensual que varía entre 1,180 soles y 2,065. Con más de 30 años de experiencia, este colegio británico y mixto en Trujillo atiende a alumnos desde los 3 hasta los 18 años y ofrece programas de bachillerato internacional. Fleming College se distingue por sus actividades co-curriculares, incluyendo programas de música, artes y teatro, y un enfoque en proyección social activa y enseñanza personalizada. Los precios de ingreso, matrícula y mensualidad son los más elevados en Trujillo. En el puesto 10 se ubica el Colegio Pestalozzi, con una pensión mensual de 2,390 soles. Ubicado en Miraflores, es un colegio bilingüe suizo que ofrece una formación bicultural suizo-peruana basada en un aprendizaje activo y participativo mediante el desarrollo de competencias. En el puesto 9 se ubica el Colegio Alpamayo, con una pensión mensual de 1,250 a 2,847 soles. Situado en ATE, es uno de los colegios más caros de Perú y destaca por su modelo de aprendizaje internacional con educación bilingüe. El colegio cuenta con uno de los campus más grandes del país y una infraestructura diseñada para el desarrollo deportivo de los estudiantes, demostrando un enfoque integral que va más allá del ámbito académico. Alpamayo es altamente valorado a nivel local y nacional por sus ventajas en la educación de niños y adolescentes. En el puesto 8 se encuentra el Euro American College, con una pensión mensual de 1,895 a 2,995 soles. Fundado en 1997 como Colegio Euroamericano en el Distrito de San Isidro, el colegio se trasladó en 2001 a su sede en Pachacamac. Tras 20 años de trayectoria y como parte de su proyecto de modernización, el colegio cambió su nombre a Euro American College. Desde su creación ha ofrecido una educación internacional comprometido con la problemática ambiental. Promueve una filosofía ecológica basada en conocer, valorar y actuar en la conservación de la naturaleza. En el puesto 7 se ubica el Colegio Altair, con una pensión mensual de 1,588 a 3,029 soles. Ubicado en La Molina, este colegio está acreditado para tres de sus programas y se enfoca en una educación personalizada que atiende las necesidades intelectuales, físicas, emocionales y sociales de sus estudiantes. Reconocido como uno de los mejores colegios privados en Lima, Altair busca formar personas íntegras, responsables y apasionadas por el aprendizaje, preparadas para ser miembros activos en una comunidad global. Su equipo de profesores altamente calificado utiliza herramientas y metodologías innovadoras para desarrollar el máximo potencial de cada estudiante. En el puesto 6 se ubica el Colegio Harron-Benham, con una pensión mensual de 2,600 a 3,640 soles. Ubicado en Santiago de Surco, este colegio ofrece una infraestructura excepcional, con aulas equipadas con mobiliario de última generación importado de Alemania y aire acondicionado en casi todas las aulas. En la sección secundaria, el colegio dispone de cuatro laboratorios de ciencias especializados en química, física, biología y sistemas ambientales. La primaria cuenta con una sala multipropósito y cada sección del colegio tiene su propia biblioteca. Irán-Benham se distingue por su alto nivel educativo y fue uno de los primeros en ofrecer tres programas del bachillerato internacional. En el puesto 5 se ubica el Colegio Peruano-Británico, con una pensión mensual de 2,597 a 3,862 soles. Situado en el distrito de Surco, este colegio cuenta con más de 60 años de trayectoria y es miembro de North Anglia Education, destacándose por proyectar los estándares de la educación británica en Perú y ofrecer una formación internacional de primer nivel. El Colegio Peruano-Británico ofrece una variada gama de actividades extracurriculares, incluyendo disciplinas artísticas, deportivas, apoyo académico y asesoramiento vocacional. Además, enriquece la experiencia educativa con viajes de aprendizaje tanto dentro del Perú como a destinos internacionales, como excursiones al Reino Unido y participación en los Global Games de North Anglia, fomentando una visión global e integración cultural. En el puesto 4 se ubica el Colegio Newton College, con una pensión mensual que varía entre 814 y 1,070 dólares americanos. Situado en La Molina, este colegio de carácter peruano-británico se destaca por ofrecer el prestigioso programa de bachillerato internacional. Su objetivo es formar jóvenes inquisitivos y solidarios que contribuyan a un mundo más armónico y pacífico, promoviendo el entendimiento y respeto intercultural. El Newton College ofrece una amplia gama de actividades deportivas, con múltiples canchas al aire libre para fútbol, rugby y atletismo, además de un polideportivo de última generación que incluye instalaciones para baloncesto, voleibol, taekwondo y fútbol. En el puesto 3 se ubica San Silvestre School, con una pensión mensual que oscila entre 3,809 y 4,426 soles. Situado en Miraflores, este colegio se dedica exclusivamente a la educación de niñas y se enfoca en potenciar la autoestima y la confianza de sus alumnas. Su compromiso con una formación integral y consciente del entorno se refleja en sus programas de desarrollo sostenible y aprendizaje en servicio. San Silvestre ofrece una amplia gama de actividades extracurriculares que enriquecen la experiencia educativa. En el puesto 2 se ubica el Markham College, con una pensión mensual que varía entre 1,220 y 1,525 dólares americanos. El colegio cuenta con más de 24,000 metros cuadrados y se distingue por su enfoque en ofrecer una experiencia educativa integral y de alta calidad. Los estudiantes de secundaria cuentan con acceso a una moderna piscina, canchas de césped sintético y natural para baloncesto, tenis y voleibol, así como a un edificio dedicado a las artes que incluye talleres de cerámica, música y un teatro. También dispone de avanzadas instalaciones científicas y un estacionamiento subterráneo. En el puesto 1 se ubica el Colegio Franklin Delano Roosevelt, el más exclusivo y costoso del Perú. Ubicado en la urbanización Camacho, en La Molina, este prestigioso colegio cuenta con una pensión mensual que varía entre 1,623 a 1,839 dólares americanos. El campus del colegio se extiende por más de 9 hectáreas e incluye moderna infraestructura destinada a la enseñanza preescolar, primaria y secundaria. La sede de Camacho es conocida por su centro de artes escénicas y un currículo enriquecido que abarca música, teatro y artes visuales. En cuanto a instalaciones deportivas, el colegio ofrece una cancha de fútbol con césped natural, una cancha de béisbol, una piscina semiolímpica, una pista de atletismo, una cancha de baloncesto y diversas facilidades recreativas como un club de cine y una mesa de tenis. Si así fueran todos los colegios del estado, seríamos potencia mundial, por ahora a trabajar duro para que mis hijos vayan a uno de esos colegios. Nos vemos en el próximo video, un abrazo a la distancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!